¡Vámonos! 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 De tu orgullo no te quede mi nota Y la luz de tus ojos se comienza a apagar Hablaremos entonces del amor de nosotros Y sabrás que mis besos, los que tanto desprecian, van a hacerte llorar Y le doy un saludo a toda la raza ranchera de corazón, paisanos A ver esa raza que está viciándose Cuando nadie te quiera, cuando todos te olviden Y el destino implacable quiere ver tu final Yo estaré en el camino donde tú me dejaste Con los brazos abiertos y no lo importa Porque quiero que sepas que no soy de rencores Que a través de mi madre tú me lloran Y una vez que conozcan mis tristezas de amores Y aunque tú no quisieras, aunque nadie quisiera Me tendrás que adorar Con los brazos, como nadie quisiera En la gente que te llevara a ver el coche Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cuando te acabo De la torre a otra Te ayuntas a venir ¡Suscríbete al canal! 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 A mi amada María, con una amada de tensión, se acercó por ser querida. ¡Y el amor para toda la gente, el pensador, el amor! ¡Y ella le muestra! Se enamoraba en el vuelo, todo el mundo lo decía. ¡Que tu alma, todo solero! ¡Que fue el Padre de María! No ve, nadie ve en el torreo, a lograr lo que quería. ¡Que tu alma, todo solero! 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 ¡Que tu alma, todo sol Y en el río de su bolsa, San Bernal que traía Y despeñaban los ojos por la orgullosa que sentía Y en el río de la corota, callaba el torrente y fría Y en el río de la corota, callaba el torrente y fría Y en el río de la corota, callaba el torrente y fría Y en el río de la corota, callaba el torrente y fría ¡Gracias! 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 Cuando a la penombra dio calor se rea unirán todas las cosas que quedaron así semestrículas se rean unirá. Tanto a las manillas de un reloj, esperas Todas las cosas que quedan por decir, esperas Por lo que me hagas, mirar, mirar, mirar Me olvidaré, me olvidaré Por lo que me hagas, mirar, mirar, mirar Me olvidaré, me olvidaré Me olvidaré Me olvidaré Me olvidaré ¡Suscríbete! ¿Dónde está la gente chingona que le gusta a las chilenas? Ok, queremos ver muchas cosas dentro de la pista, por supuesto. No queremos ver a nadie parado, mucho menos sentado esa noche. ¡Vamos a ver con las chilenas, muchachos! ¡Suena, suena de esta manera, dice! ¡Suscríbete! ¡Vámonos todo mundo a cerebro de la pista! ¡Vámonos a bajar a los picos! ¡Y arriba, los picos! Y arriba, los picos! ¡Y arriba, los picos! ¡Vámonos a bajar a los picos! ¡Y arriba, los picos! ¡Y arriba, los picos! ¡Y arriba las mujeres banderas! ¡Alguien se está enceria de bailar, de desnudar! ¡Y arriba! ¡Y arriba los pocos de Guerrero! ¡Una tierra caliente valiente! ¡Zul! ¡Zul! ¡Y arriba los pocos de Guerrero! ¡Y arriba los pocos paizeros! ¡Aquí de Santacón! ¡Y a los lugares vecinos! ¡Que radican el todo américa! ¡Aquí está el compa! ¡No se nos ve a salir de la cinta! ¡Vamos a pasar más pinabendos! ¡A poder unirnos el ritmo del genere compadre! ¡Yo sé que el tiempo va pasando! ¡Y así como va pasando, ¡el tienda se va poniendo más chico compadre! ¡Ahora sí mi compa quera, vengase para acá! Hay muchas chicas hermosas, muchas chicas preciosas, que se ven que son solteras. Ahora mi compa, adelante, primero las damas, hombre. Vamos a ver hoy que hay en esta noche, todas las damas del lado izquierdo, de este lado derecho, aquí en frente, todas las damas hermosas. Apóyeme, por favor, voy a ser candidato para la UOCOP en 2016, me refiero, me parezco. Apóyeme, vamos a hacer que las mujeres manden hoy en esta noche, ¿con qué? Con un grito muy fuerte, señoras, señoritas y muchachotas, a la vuelta de tres, uno, dos, tres, ¡un grito, mujeres! ¿Qué se me hace que ya te chingaste, compa? ¿Sabes por qué? Porque los hombres mandan, compa, es más, hasta me voy a acercar para acá, compa, para que veas. Nosotros los hombres somos más cabrones, somos más atrevidos, somos los que mandamos esta noche, señoras, ¿a que sí? Y lo vamos a demostrar con un pinche grito, compadre. Queremos que se vea quién manda, yo sé quién mandan los hombres, pero solamente le quiero dejar en claro, aquí a mi compa, el Gerardo Jiménez, compadre. A ver cómo gritan los hombres. Déjame hacer otra prueba, compa. Una más, sí. Igual me voy a subir aquí a la joya pática. ¡Ah, sí, no! ¡Mira, mira, mira! ¿Dónde están las mujeres? Yo sé que hay mujeres nada más que los hombres les pegan. No se preocupen, no pasa nada, nomás echen un grito. Ayúdenme, por favor. ¡Mujeres, ese grito! ¿Sabes qué, mi compa, Gerardo? Me echa un brinco y me manda. Si me fueras a morir, compadre, y que el grito de las mujeres te fuera a salvar, estuvieras bien chingado, compadre. De una vez me mando, compadre, me echa un pinche de salvo ahí, compadre. Fíjate a mi compa, Gerardo. Ahora sí, muchachos, queremos que a la unidad más que nada, no les pongan un problema, no les pongan un problema. Yo les digo, no les pongan un finito, un modo así que se escuche con todos los juegos de volar, ¿sabes? A ver, cabrón, díganos, compadre, me eeeen. ¡Mujer, segundo! En su cuenta, una vez más demostramos que los hombres sí podemos. ¡Oh, sí! Como siempre, con días españoles, pues, perdemos por debes saludos. Y si se mergen y mi xenada, a través del tronzo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, chilea, abarri, por favor! Para seguir ayudando, seguir pasando la bien chivón esta noche. ¡Vamos a los siguiendo de esta manera, dice! ¡Mira, y le llamo un saludo! ¡Cuándo vean la métrica en la unera trigo! Diciendo este botín no está por poner a mi suelto Y es el vecino sobre Toma, variante, vengase pa'ca primo ¡Ai te voy saludos, variante! ¡Y yo vivo la raza que está venciando, variante! ¡Hay que decir saluditos de la primera buena! ¡Porque la pata es de cura! ¡Y yo vivo la raza! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Son las dos de la mañana Todo el mundo y oficiando Chama a mi tercera no saber que Me estás pasando por ti Si es mal de amor No puedo decir que te apoya más De mi corazón Pero voy a tomarte la abraz De mi vida y la existencia ¿Quién es tu corazón? ¡Ahhh! Ahí estamos, y señores y señores Me recuerden más bonitos a los temas hermosos Queremos grabar con mucho cariño para todos ustedes Seguimos con por las llenas de gente bonita A mi coloma de Virgilio que se encuentra por allá en Estados Unidos Salga, saludo cordialísimo para todos ustedes A Puyente de las manos, ¡ah! no, no la suerte, no la suerte, mijo Porque entienden otro tema rancherito Que suena y dice Yo más, señor, de esta manera, es que suene la muchacha Suena y dice ¡Ahhh! Y con esta Pancho, lo mozo saca los alimentos O sea que se lo cancho mi gana, ¿por qué no digas ni capaz? O sea que se lo cancho, ¿por qué no digas? O sea que se lo cancho, ¿por qué no digas? O sea que se lo cancho, ¿por qué no digas? O sea que se lo cancho, ¿por qué no digas? O sea que se lo cancho, ¿por qué no digas? O sea que se lo cancho, ¿por qué no digas? O sea que se lo cancho, ¿por qué no digas? O sea que se lo cancho, ¿por qué no digas? O sea que se lo cancho, ¿por qué no digas? O sea que se lo cancho, ¿por qué no digas? O sea que se lo cancho, ¿por qué no digas? O sea que se lo cancho, ¿por qué no digas? O sea que se lo cancho, ¿por qué no digas? O sea que se lo cancho, ¿por qué no digas? O sea que se lo cancho, ¿por qué no digas? O sea que se lo cancho, ¿por qué no digas? O sea que se lo cancho, ¿por qué no digas? Gracias.